Hola, veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen que, dado esa tabla, calculemos el coeficiente de variación. Y ya hemos visto cómo calcular el coeficiente de variación. Recordad que es la desviación típica partido por la media de la muestra. Pero en este caso, lo que tenemos es el coeficiente de variación de una tabla, de una tabla con los intervalos, los datos agrupados en intervalos. Entonces, ¿qué necesitaremos? Para calcular la media y la varianza, necesitaremos las marcas de cada clase. Una vez que calculamos las marcas, entonces calculamos primero la media, utilizando la fórmula que conocemos, marca por la frecuencia, sumamos todos y lo dividimos por la suma total de la frecuencia. Eso nos da 178,8. Ya tenemos la media, ahora calculamos la varianza. Del mismo modo, la varianza es el procedimiento similar. O sea, marcas. Tenemos las marcas al cuadrado por las frecuencias, todo eso sumado, dividido por el número total de frecuencias que hay, y menos la media al cuadrado. He utilizado esta fórmula para calcular la varianza. Vosotros podéis utilizar la otra, pero esta es más cómoda. Y eso me da aproximadamente, redondeando, 43. Hacerlo vosotros, veis que daba 43, 0, algo, pero lo he redondeado en 43. Eso es la varianza, pero nosotros necesitamos la desviación típica, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. Con lo cual, si hago ya el cociente que me piden para el coeficiente de variación, la raíz de la variante, es decir, la desviación típica partido por la media, eso me da 0,03. Y ya está. Gracias.